¡Suscríbete al canal! 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 Hoy vamos a grabar con el dedo del Ramón, ¿no? Míralo, perfecto. Así, más o menos. ¿Te damos un plátano, Marco? Hay que entender que aguantar para que no caiga, ¿no? ¿Por qué? Se ata al árbol. La gana. Ingeniero de camino. Así se van a subir al árbol, van a pensar que en un TBR. Chicos, esto no lo hagáis en casa. Solo con especialistas de tiempo. Como yo, ¿eh? No, está arraig Música, no, está extraño. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estaba grabado. He visto la muerte. Está grabado. Está grabado. El río, ¿eh? ¡Oh, mi abuelo! De algo que la hace uno. ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No sé hasta qué punto se vería Tocho, ¿eh? Hombre, Tocho se ve. Yo no lo hago. ¡Me tengo las pedales! ¡Suscríbete al canal!